y qué tal amigos de extremis educar espero que se encuentren excelente miren nada más que chuletotas de amplificadores tenemos aquí amigos poderosísimo mitsu anteriormente he realizado pruebas principalmente con este amplificador que es de hecho si no han visto cuánta potencia real da este amplificador aquí arribita les dejo en la tarjeta para que vean las pruebas que le realizamos a este amplificador y pues aquí nos acompañan estos poderosos amplificadores ya que pues anteriormente me han mencionado que les gustaría ver qué tal se comportaba el subwoofer kicker solo x con uno de estos amplificadores debido a que el subwoofer pues tiene una área de cono pues algo grande la sensibilidad también es alta por lo cual pues esperemos que si tengamos un buen sonido con uno de estos amplificadores pues es algo fuera de lo común no ver un subwoofer como el kicker solo x con un pequeño amplificador de estos así es que pues sin más que decir amigos acompáñenme al automóvil y veamos qué tal funciona uno de estos amplificadores con ese subwoofer este no porque este me da miedo ponerlo y nada más amigos que chulada así es que vamos al automóvil a conectarnos y bien amigos ya nos encontramos aquí en el automóvil aquí tenemos el poderosísimo amplificador aquí para que lo vean a comparación del subwoofer y como pueden observar amigos cabe en una esquina del subwoofer y pues sin más que decir amigos vamos a comenzar a realizar la instalación de este pequeño amplificador veamos qué es lo que puede hacer ahorita como les menciono el otro amplificador ya lo quité porque pues también más adelante vamos a checar otro amplificador amigos así que pues vamos a instalar este y bien amigos aquí ya quedó lista nuestra sencilla instalación todo listo para poner este poderoso amplificador en acción vamos a conectarle los rs y ahora sí amigos prepárense que viene lo bueno vamos a aprender el estéreo y veamos qué sucede y listo amigos ahora sí ya encendió el amplificador y pues vamos ahora sí a darle con todo a ver vamos a subirle ahorita que empiece el bajo vamos a subirle aquí no sé si se alcanza a apreciar amigos de preferencia utilicen audífonos pero pues si se alcanza a apreciar algo el bajo eh vamos a subir lo voy a comenzar a subir lo voy a comenzar a subir no sé si se alcanza a apreciar amigos pero se mueve el vidrio no sé si se alcanza a apreciar amigos Y nada más para que vean que con ese Mitsu no se andan con juegos Hasta ahorita amigos, primeras impresiones Pues sí, sonó algo Como pudieron ver hasta mueve los vidrios Algo inesperado Con tan poca potencia Lo que se puede generar Vamos a poner otra canción Para que vean que con este poderoso Mitsu no se andan con juegos amigos A ver, vamos a checar el otro, a ver qué pasa De todos modos tienen la misma entrada Solo que recuerden que este es de tecnología alienígena Otra onda debe de ser este Ahí está el otro Creo que se escucha más el azulito Algo que hay que destacar amigos Que se puso como plancha El amplificador si se calentó algo A pesar de que lo estamos utilizando poco tiempo Pero pues es de esperarse Ya que pues lo estamos bajando Por debajo de la impedancia Que es estable Con esa canción Si sonó mucho más amigos No, 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 no No, no, no No, no No, no Ya está amigos, es ese, para que no dejan que lo cambie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues con poca potencia ya suena bien el subwoofer Pero pues ¿Qué tal les pareció amigos? ¿Qué tal les pareció esta prueba? Espero que les haya gustado, la verdad pues me dio curiosidad realizar esto Ya que varios de ustedes me habían mencionado que querían ver al subwoofer Kicker Solo X con este amplificador Y pues ahí los resultados amigos Interesantes resultados Se defendió algo ese pequeño amplificador Mitsu Y pues bueno amigos, espero que este video les haya gustado Si así fue por favor dejen su pulgada arriba Suscríbete si te gustaría ver más videos de cara audio Y también realicé este video amigos Ya que pues más adelante voy a cambiar el amplificador Precisamente por eso ahorita quité el otro amplificador CitySounds de 1400 Ya que más adelante voy a poner otro amplificador Que pues nos llene un poco más el Kicker Solo X Así es amigos, que no se pierdan nuestro próximo video Ya que pues va a estar bueno Vamos ahora sí a exprimir más ese Kicker Solo X Pues bueno amigos, muchas gracias por ver Y nos vemos en el próximo video con más Audio Car Adiós